Quería mostraros esta impresora de HP, es una impresora láser de color, la LaserJet Pro M254DW. La indicación Pro es porque es una impresora, podríamos decir, de corte profesional. Imprimen dos caras de manera automática. Tiene una pantalla digital y con estas pantallas podemos configurar directamente la impresora conectada a la red, ya sea por Wi-Fi, por cable, como este es el caso. Gracias al Wi-Fi Direct puede imprimir directamente sin tener que usar un router. Bueno, sobre sistemas operativos está el Windows XP, está el Windows 10 y entre medias sobre Mac, Sierra, Capitán, Yosemite, pues también están soportados. Bueno, los cartuchos que usa la máquina son el 230, ya sea A, normal, o X, el de máxima capacidad, normal 1300, máxima capacidad 2500. En este caso el fabricante sí que envía un cable USB, pero envía unos cartuchos a los que les ha quitado un par de cucharadas de tóner y así pues los cartuchos solo lleguen a 700 páginas. Por lo tanto, si tenemos pensado usar cartuchos compatibles, pues a lo mejor no deberíamos comprar este tipo de máquinas, porque a lo mejor el cartucho hoy podemos comprar uno que funcione, pero por lo que sea se actualiza el firmware de la impresora y los cartuchos que son compatibles dejan de funcionar, ¿vale? Bueno, vemos lo que viene dentro de la caja, el cable USB, como podéis ver, bueno, como podéis ver en español, guía de introducción. Aún estoy aquí en el suelo, más que nada pues para grabar un poquito con más facilidad, pero os quería mostrar mi impresora, yo tengo una 2600N, también la tengo en red, esa es la que voy a sustituir, una impresora de color, esta impresora se había por aquí delante, es una impresora bastante, bastante aparatosa y para que veáis un poquito lo que es la comparación de tamaño, ¿vale? La comparación de tamaño es, pues sencillamente el doble de alta. Y por detrás, esta sobresale un pelín más con la parte esta, ¿vale? Aquí siempre va a haber polvo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que cae? Este polvo, igual que cae el polvo aquí, que veis que por aquí hay polvito, ese polvo cae en la hoja, cuando la hoja se la chupa a la impresora, y que es lo que hace pasar por dentro del mecanismo y a la larga estropear lo que es, todo lo que tiene que ver con el tóner. La he puesto aquí encima de la mesa, bueno, os voy a mostrar algunas características físicas, os voy a mostrar algunas características, un poquito más de detalle. Bueno, la bandeja ya veis, sale como cualquier otra bandeja, 250 hojas, lo que os decía antes que no salía por detrás, es porque aquí podemos apretar este botón que hay aquí, y entonces podemos sacar lo que es la bandeja un poco más, y entonces aquí podemos poner hojas que sean mayores del A4, ¿vale? Veis, quedaría así, sin cerrar, pero nos permitiría poner este tipo de hojas, que a lo mejor no la vamos a poner siempre, y cuando tenemos el A4, pues sencillamente cerramos el cacharrito, y con A4 se queda perfectamente cerrado. Esto lo he visto, genial. Tenemos una entrada inmediata, esta patita, para que los folios no nos escurran hacia abajo. Bueno, el tema del tóner a años luz de mi anterior 2600N. A ver qué curioso, apretamos aquí el lado, ¿vale? Veis que se abre, la acabamos de bajar, hay que hacer un poquito de fuerza, ¿veis esta palanquita azul? Apretamos, y ya veis que los tóner salen sin ningún tipo de dificultad, ¿vale? Y ahora una vez aquí, pues simplemente que queremos quitar este tóner, ya veis que no estoy haciendo ninguna fuerza, ¿vale? Luego, como veis, está el código de color, creo que se ve, sí se ve, para que no nos equivoquemos al poner el tóner. ¿Vale? Y lo dejamos, tóner sustituido. Volvemos a meter, ya veis que lo estoy haciendo todo con un dedo, hace clic, subimos, y con un dedo, asunto arreglado. USB 2.0, aquí podemos poner un pinche de memoria, vamos a poder ver lo que hay dentro del pinche, y vamos a poder imprimir directamente desde aquí. Atascos, ¿vale? Mira, atascos, otra vez, con un dedito. Apretamos, sacamos, y ya veis como deja a lo que es la vista todo el tema de los atascos. USB, red, ¿vale? Ya tiene alimentación. Aprieto. Bueno, primero que nos pide el lenguaje, la pantalla estáctil, apretamos español, español, sí, zona, autogestionado. ¿Vale? Pero bueno, como estamos con el tema del Wi-Fi, voy a ver aquí, picando aquí arriba, el icono del Wi-Fi. Bueno, mira, veis, me sale Wi-Fi direct, red Wi-Fi y HP ePrint, ¿vale? Para poder imprimir también. Bueno, veis, me saca todas las redes que tengo. La mía es esta, WRT, introducir la contraseña. A ver si está, dice conexión establecida, OK. ¿Vale? Y luego está la configuración, que en configuración podemos activar lo que son los servicios web de HP, informes, autodiagnóstico, configuración del sistema, configurapapel, bueno, todo lo que se puede hacer, lo que se puede hacer desde el ordenador, pues podemos hacerlo también desde aquí, desde la impresora. Está configurado en red, ahora, por ejemplo, con mi tablet. He instalado el Mopria, es uno de los nuevos acuerdos que han hecho muchos fabricantes, de entre ellos HP. Le doy a aceptar todas las condiciones y ahora dice, es que automáticamente me saca la impresora directamente aquí y desde aquí ya podríamos imprimir, ¿vale? Bueno, yo en mi note tengo el Mopria, tengo el HP Smart, si le damos el HP Smart y veis, sin hacer nada ya la impresora está en red, ¿vale? O sea, cuando conectamos la impresora en red, enseguida la impresora se hace disponible a todos los dispositivos que tenemos por casa. Y por último en el iPad, ¿veis? Tenemos una fotografía, le damos a imprimir, aquí arriba nos dice selecciona impresora, le damos a seleccionar y veis que nos aparece ahí, aquí, como por arte de magia, la impresora, bueno, por arte de magia, ¿no? Por arte del AirPrint, portátiles, bueno, por tanto dispositivos, ya veis, más sencillo imposible. Bueno, ya estoy aquí en el ordenador, simplemente he conectado la impresora con cable y, bueno, ya veis que me ha salido sin tener que instalar ningún driver ni nada. Pero bueno, lo suyo es visitar la página de HP, vamos a buscar esta dirección, hp.com support.lj de LaserJet M253 y cuando le damos a esto, aquí nos saca ya todo el software de la impresora, ¿vale? Bueno, veis que una vez instalado lo que es los drivers, aquí nos dice aplicación disponible para este dispositivo, obtener aplicación. Bien, ya está el HP Smart en funcionamiento, veis que se detecta la impresora, desde aquí podemos imprimir, escanear, esto del escáner está muy bien, porque podemos hacerlo directamente desde una cámara o una importación local, le damos que aceptamos, vais a ver que él automáticamente el documento que lo había hecho torcido a posta, me lo ha encuadrado, le damos a aplicar y el documento lo encuadra de tal manera que ahora podemos enviarlo por correo de una manera nítida, como veis, perfecta. Cuando se desalinea, pues cómo arreglarlo. Y bueno, y luego la página de inicio de la impresora, EWS, bueno, como veis me ha salido aquí en el HP Smart, pero la página es la misma que si nosotros introducimos la dirección donde tenemos la impresora y desde aquí pues podemos configurar la impresora completamente. Vale, conexión de red, servicios web, HP. Bueno, voy a imprimir un par de páginas de una revista, bueno, el papel que uso yo. Bueno, el papel que uso yo es papel HP, color paper, un papel de 100 gramos y voy a imprimir a las dos caras. Ya veis que la hoja la saca perfecta, vale, bueno. Bueno, es la, bueno, en realidad la hoja, como veis tiene un acabador genial. La hoja está fría. Bueno, en verdad. Bueno, veis ya un par de hojas, con un par de hojas podemos ver la idea. Bueno, veis cómo queda y bueno, la calidad es espectacular, vale. Son cosas que es difícil de apreciar, pero bueno, el acabado es un acabado completamente, bueno, un acabado impresionante. Vale, bueno, voy a poner un par de hojas normales de 80 gramos para ver también la misma impresión, qué tal resultados da. Bueno, la conclusión, teniendo en cuenta que he impreso por las dos caras, el doble de calor en la hoja. Este es el de 80 gramos, veis que queda un pelín más levantado, el de 100 queda perfecto. Y bueno, lo que es la calidad, la calidad es muy buena. Obviamente esta hoja se nota que está mejor impresa porque es de 100 gramos, extra blanco, más grueso y nada. Bueno, también habéis visto un poquito lo que es la velocidad imprimiendo normal, máxima calidad, pero bueno, veis la velocidad. Bueno, ya llevo una semanita probando la impresora y ya pienso que es momento de expresar mi opinión final. La impresora está muy bien, la impresora tiene una calidad excelente en lo que tiene que ver con color, en lo que tiene que ver con blanco y negro también funciona muy bien. Pues nada, espero haberos ayudado. Es muy difícil hacer un vídeo de 10 minutos como le gusta a Amazon y expresar todo lo que tiene esta impresora. Pero bueno, si tenéis alguna duda siempre podéis dejar en el canal. Vale, pues nada, espero haberos ayudado y hasta otra. Vale, pues nada, espero haberos ayudado.